Estamos impartiendo un ciclo de charlas en compañía de funcionarias del Poder Ciudadano específicamente adscritas al Consejo Moral Republicano todo ello dirigido principalmente en fortalecer los valores y principios que debemos nosotros como ciudadanos elevar más que todo desde nuestra raíz como familia porque ciertamente nuestra norma para fomentar la participación ciudadana nos lleva a no solamente dar a conocer las normativas legales sino también fortalecer esos valores que debe todo ciudadano tener dentro de su desenvolvimiento laboral, personal, familiar y que más que en este momento estamos tocando un tema bien importante que es la violencia de género y la resolución de conflictos que va dirigido no solamente a nuestra comunidad ferro minera sino también a la comunidad en general vamos a enseñar a las mujeres a dónde acudir, cuáles son los órganos receptores le vamos a explicar cómo hacer en su comunidad cuando hay algún caso de violencia y bueno vamos a especificar cada uno de los delitos que están allí dándoles ejemplos para que ellas aprendan le vamos a dar algunas instrucciones cuando están en un estado de violencia qué hacer, algunas normativas que debemos de saber, medidas de seguridad y bueno un feedback con ellas y cómo ellas pueden hacer para ayudarse ellas mismas y también que ellas puedan llevar a la comunidad lo que van a aprender hoy acá también vamos a hablar acerca de la agresión hacia los hombres que no podemos escapar que el género también contempla hombre y mujer y también los hombres son agredidos en este momento y ver qué paliativos podemos hacer y cómo esa conducta se puede, se quiere generar se puede transformar en vez de violenta a lo que es la paz me parece muy bien la formación pues que están llevando a todos los trabajadores bien sean en las áreas, que estas charlas continúen, que sean de agrado pues de todos los trabajadores los trabajadores como la comunidad de B3 y así .